El Consejo de Ministros Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.